Bueno, atención, porque se viene la tarifa plana del gas, un 20% menos en el mes de junio y en el mes de julio, pero se paga en el verano. Atentos al calendario electoral que va a tener este año el gobierno, sobre todo, que fija octubre como fecha clave para el futuro del presidente Macri en la Casa Rosa, el gobierno avanza con la implementación de la tarifa plana de gas para los usuarios residenciales. Por lo pronto, desde el Ministerio de Hacienda confirmaron que las facturas de gas en invierno, época de mayor consumo, van a llegar con un porcentual más barato, un 20% de descuento puntualmente. La rebaja tarifaria para el gas se hará efectiva entre mayo y septiembre. Muy bien, vos sabés que junio y julio son los meses que más se usa. La diferencia se cobrará luego de los meses donde no se usa tanto el gas, o sea, en el verano, a partir de diciembre cuando el consumo es sensiblemente menor. Sin embargo, los usuarios abonarán esa deducción a partir de diciembre cuando se inician justamente los días de menor consumo. Con esta decisión, el gobierno dio luz verde a la propuesta de la Unión Cívica Radical de aplanar las facturas en los meses de mayor consumo de gas en coincidencia con lo que será la campaña presidencial. ¿Vas a pagar menos en junio y julio? También vas a pagar un poco menos en agosto y también en mayo, pero todo eso poniendo esta balaganza en los meses de verano del 2020. Vende, ¿no? Sí.